Ya te dije que entre Benjamín y yo no existe nada. Eso fue hace meses en el rodaje del corto. Y no me digas que no viste cómo te miraba, ¿ya? Él trabaja para mí, me ayuda con Rodrigo, eso es todo. Eso lo hace una relación prohibida. Y eso es mucho más sexy. ¿Qué es sexy? Estás loca, ¿no? A mí, Benjamín no me parece sexy. ¿No lo has visto sin poner en la piscina? No, sí lo he visto, pero no es mi tipo. Nunca estaría con él. ¿Me vas a decir que dejarías ese lomaso porque trabaja para ti? Obvio. Obvio. Además, soy súper mayor, ¿no? Tú misma lo has dicho. Soy como mucho mayor que él. Y él quiere viajar por el mundo, hacer sus películas. Tengo a Rodrigo, estoy en el hospital. No, no, no tiene ningún sentido. Tienes razón, Nats. ¡Claro! ¿Qué harías venir contigo? Eso es absurdo. Además, ustedes no son compatibles. Eso, eso mismo. ¡Exacto! Bueno, entonces me voy. Voy bien. Aunque de repente tienes algo rico para invitarme a un postrecito. Uy, no. Justo tengo que hacer compras. Vero, me coges así con... Nats, tienes que empezar a comprar cosas para tu casa. ¿Tú no puedes recibir a tus invitados así? Tienes toda la razón. Yo te prometo que la próxima vez que vengas te acompaño voy a tener aquí esperándote un lomito saltado porque yo sé que te gusta. Por supuesto, dale por hecho. ¡Chao, Vero! Sí, me deshice de ella, ¿viste? ¿Viste cómo me deshice de ella y mi cuenta se dio? Me sentí así como súper cool. Sí, te vi, te vi. Te vi también, te escuché. ¿Qué pasa? Lo que dijiste, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Tanto te importa la diferencia de edad? O sea, ¿crees que no somos compatibles? ¿Tú piensas que no tenemos futuro? No, Benjamín, lo dije para que Verónica se fuera. Ya. Ok. Entonces, ¿qué piensas de nosotros? O sea, ¿hacia dónde vamos? Quiero saber yo, ¿por qué? Bueno, yo no sé, no me he puesto a pensar en eso. ¿Por qué? No sé. Benjamín, ¿por qué me estás haciendo estas preguntas ahora? Porque para mí nuestra relación es importante. Es muy importante. Para mí también es importante. Bueno. Solo que no quiero pensar en el futuro porque me da miedo pensar en él. Yo sé que tú tienes planes de irte, de recorrer el mundo, de hacer tus películas y está muy bien porque estás en la edad perfecta para hacerlo. Podemos viajar juntos. Benjamín, yo tengo a Rodri y mi trabajo en el hospital. Además, tengo estos achaques, estos dolores de espalda. No estoy en edad para estarme moviendo de un lado para otro. Mati, estás hablando como si tuvieses 100 años. Ya pues. Bueno, pero tengo 9 añotes más que tú. Tú tienes 26. No es nada. Es un montón. Bueno. ¿Y entonces? Entonces voy a apoyarte y voy a dejar que vayas y cumplas todos tus sueños. Puedes ir a recorrer el mundo. Tranquilo. ¿Y tú? Y yo... yo voy a estar aquí esperándote. Porque tampoco tengo a dónde ir. y no quieras parar hasta que tu alma se quiera entregar hasta que... y no say porque no hay ni no comien ni no ni no ni no ni no ni